Y nos vamos a Paraíso Escondido En un bello lugar Paraíso Escondido Sentía divino porque estaba contigo Que linda te veías Con tu traje de baño Lo recuerdo muy bien Fue un primero De Mayo Que linda te veías Con tu traje de baño Lo recuerdo muy bien Fue un primero De Mayo Sentía divino porque estaba contigo En un bello lugar Paraíso Escondido Sentía divino porque estaba contigo En un bello lugar Paraíso Escondido Sentía divino porque estaba contigo En un bello lugar para irse escondido Paraíso escondido fue nuestro testigo Cuando yo te besaba a la orilla del río Paraíso escondido fue nuestro testigo Cuando yo te besaba a la orilla del río Sentía divino porque estaba contigo En un bello lugar para irse escondido Sentía divino porque estaba contigo En un bello lugar para irse escondido Fui solito los dos a la orilla del río En un bello lugar para irse escondido Sentía divino porque estaba contigo En un bello lugar para irse escondido Yo sentía divino porque estaba contigo En un bello lugar para irse escondido Sentía divino porque estaba contigo En un bello lugar para irse escondido Fui solito los dos a la orilla del río Es el bello lugar para ir su escondido